Esta tarde, primeramente agradeciendo la oportunidad de venir a difundir nuestro trabajo aquí en la pescadería Vinizar. Realmente es algo que apreciamos mucho, muchas gracias por este apoyo. Prometemos dejar de ser unos desconocidos en cuanto podamos para que la gente venga a vernos. Mientras, este, ahorita ese tipo que está allí es multimillonario y va a comprar todo lo que compraría la multitud si hubiese venido. Así que, bueno, ahorita vamos a empezar a pedir y pedir y pedir cosas y al final le cobran. Entonces, en pista del éxito obtenido con el agradecimiento, vamos a empezar cantando una canción que se llama Ruido. Ruido Hace tanto ruido en todos lados De mis ojos cuelgan dos rosarios Tú eres como el silencio tras un disparo Ese instante en que todo se detiene Y tus pechos florecen debajo de mis manos Bajo mi lengua debe haber Unas monedas cambiadas por algo debe haber Y quédate un rato Música Es aguda, aguja rota Esa oxidada máquina de rieles y durmientes Que explotan en mi rostro Junto a todo cuanto asesiné Tú eres como el silencio Tres un disparo Ese instante en que todo se detiene Y tus pechos florecen Debajo de mis manos Bajo mi lengua debe haber Unas monedas Cambiarlas por algo debe haber Y quédate un rato Quédate un rato Quédate un rato Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias!